Rompe la red de este grito de libertad a contracorriente Va convocando a la gente a dar vuelta urgente a la realidad Como caricia, lo humano transcurre el destino del ser humano Se anda vagando la nave sin meta ni sueño, ¿por qué luchas? Eso hay que corregirlo, lo puedo... Rompe la red de este grito de libertad a contracorriente Va convocando a la gente a dar vuelta urgente a la realidad Como caricia en tu mano transcurre el destino del ser humano Se anda vagando la nave sin meta ni sueño, ¿por qué luchar? Ya no se oye en la esquina del barrio del coro querido que la decoró Apagado un archivo, apagado un archivo, olvidado que el coro ha ganado Pero como salida de un cuento, una murga que inventa un tablado militar Un tablado que entiende y que expande por el mundo entero su rito ancestral Escuchen al viento, grita falta y reto La que en el silencio de la noche reina Y hace hoy su voz que derriban dos muros Derrota censuras y alega pandemias Prepárense, llega Las cuatro estaciones A todas las horas que quieras soltarla La opinión rebelde y cruda De mentes surgidas De soltar amarras Vamos, salgan, entren a otra dimensión Rompieron la red, se abrió un agujero En esta maraña de individualismos, en esta montaña maldita de egos Esto es carnaval, la fiesta pagana Cuando los esclavos rompen las cadenas Cuando el encumbrado se siente entrevejo Cuando se emborracha Derrita la pena En medio de tanto jolgorio inhumano Por auriculares le echamos más leña Al fuego artiguista de nuestra poesía Antorcha de un pueblo que vive y que sueña Bienvenidos todos Bienvenidas todas A este espacio extraño y lúdico Agujero por agujero Se escapan miles de palabras Payasa sin música Cantafalta y reto En los celulares La falta Es un grito único Te imaginas una murga integrada por todo el planeta ¿Te imaginas que vos estés cantando en ella? Dale, ahora es posible Solamente tenés que grabarte cantando con la falta En este video que acabás de ver Y mandar lo que grabes a murgamundial.com O al 091-808-828 Facilísimo Por más información en las redes de la falta Y dale, vení a cantar conmigo Cantemos todos juntos, todas juntas Es el momento de cantar Salud No se trae hielo, se trae hielo Siente el arreglo Fiesta A la cerca Siente el arreglo Fiesta Siente el arreglo Siente el arreglo Siente el arreglo Siente el arreglo